Pasajero, te contamos que cada 11 de abril celebramos el Día Mundial del Parkinson, fecha que busca sensibilizar a la población y entender un poco más acerca de esta enfermedad que está presente en nuestra sociedad. Es por eso que visitamos una institución que nos ayudará a entender un poco más sobre este tema. Existen muchas alternativas para aquellas personas que sufren con esta enfermedad. Una de ellas son las terapias que nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida. El Departamento de Lesiones Centrales, dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, se encarga de atender a los pacientes con secuelas de lesiones cerebrales, traumatismos de sebalos cráneanos, infecciones, Parkinson, esclerosis multis, esclerosis lateral amiotrófica, todas aquellas enfermedades que en alguna u otra forma afectan el cerebro y sus conexiones. Existen diferentes profesionales que nos ayudará a contrarrestar los síntomas que produce esta enfermedad en nuestro organismo. Es un equipo multidisciplinario donde están los médicos que son los que hacen la evaluación inicial y las evoluciones posteriores. Tenemos terapistas físicos, terapistas ocupacionales, psicólogos, trabajadoras sociales. Con todos ellos se conforma un equipo y se trabaja un programa integral. Uno de los métodos más usados en la lucha contra esta enfermedad es la terapia ocupacional, donde los pacientes realizan diferentes actividades que les facilitarán el desenvolvimiento cotidiano. En terapia ocupacional lo que se hace es aquellas funciones que se van recuperando del punto de vista motriz, la forma como después las va a poder aplicar en su día a día, en lo que se llama las actividades de la vida diaria, en los cuales están las acciones de autovalimiento, por ejemplo vestirse, comerse, bañar, etc. Y las actividades que tienen que ver con acciones ya instrumentales, abrir puertas, manejar cerrojos, subir a los micros, etc. Otro de los métodos muy usados es la terapia física, que a base de los ejercicios te ayudarán a mejorar la motricidad del cuerpo. La terapia física, porque eso implica que ellos tienen que mover su cuerpo. El Parkinson poco a poco los conduce a que se van deteriorando y poniéndose rígidos con poco movimiento. La idea es que ellos no lleguen a ese punto, que a través del ejercicio, a través de la rehabilitación, ellos puedan mantener su cuerpo flexible y puedan realizar sus actividades como siempre. Hay que tener en cuenta que la familia tiene un papel fundamental porque este brinda el apoyo emocional que el paciente necesita. Nosotros al revés, conversamos mucho con ellos, ingresa a un grupo en donde todos son amigos, entre todos se apoyan y todos se estimulan uno a otro para salir adelante, de que no pueden rendirse ante esto. El saber que tienen Parkinson no implica de que ya, tengo algo así y me tengo que dar y esperar a que me vaya deteriorando. No, es sacar lo más grande que tenemos dentro, seguir luchando y entre ellos apoyarse. La vida es una sola, ellos tienen que seguir luchando, hacer sus ejercicios para evitar deteriorarse con más facilidad. De hecho se va a deteriorar, pero tomando su medicación y haciendo la terapia, eso les va a ayudar mucho, no se van a deteriorar tan rápido y su calidad de vida va a ser mejor. Para saber un poco más sobre este tema, entrevistamos al psicólogo Martín Flores, que nos habla un poco más del apoyo emocional que requieren los pacientes con Parkinson. Si un psicólogo tiene al frente a una persona con síndrome de Parkinson, la labor fundamental es a través de inteligencia emocional. La inteligencia emocional permite que el psicólogo capacite al paciente para manejar, para utilizar, conocer bien sus emociones. Asimismo también la familia juega un factor importantísimo. Aplicaría la psicoterapia sistémica familiar para dar el soporte emocional, no sobreprotegiendo, no hay que malinterpretar, sino simplemente asistiendo a sus requerimientos conversatorios. Así que ya sabes pasajero, hay diversos métodos a los que podemos recurrir si tenemos un familiar o sufrimos de esta enfermedad.